Bueno, aquí volvemos con las andanzas en Bike and Roll, acompañado con Richard Avilán y Maikini. Bueno, ¿para dónde vamos hoy? Hoy vamos a ser Armero Guayabal, mañana cogemos para Letras. Vamos a tener tres días de fondo, eso es lo que nos va a acompañar en estos tres días. Solo eso, vamos a parar en hoteles, bueno, Soacha, hasta el difunto Armero, después al otro día Letras, pero no por Fresno, sino por Murillo, por Líbano. Les vamos a ir mostrando esa rutica y ya, entonces acompáñenos. Vamos de Soacha acá, 78 kilómetros. Se me hace que hagamos un paso rápido, pues porque la idea es como ir guardando energía pues para mañana y para pasado mañana. O sea, aquí estamos con el Richie, Recargandini. Bueno, estamos aquí en Guayabal de Siquima. Estamos en Vianí. ¡Epa! Sí, estamos en Vianí. Nos faltan 78 kilómetros más o menos, pero pues estamos pensando en subir a Murillo hoy. A ver si nos da el time, se nos da el tiempo. ¿Cómo vas, perrito? Todo bien, súper chévere la rutica está, mela. Mela, mela. Ahí les vamos contando, de a poquitos. ¡Pardeo! 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 Pardeo! Salimos a las 8 y media en Soacha Y aquí son las 2 y 22 Los 3 paticos Ya estamos almorzando Sopita, pasta Con carne Y no vamos a parar en Armero Guayabal Sino queremos comenzar a subir Para Líbano Para ya la etapa de mañana Que sea como Líbano, Alto de Letras Y después bajar a Mariquita Entonces Ahí vamos Richard Parker, ¿cómo ve La situación hasta aquí? No, oye, no se ha ido bien Se ha ido rápido Y ahorita afloja un poquito el sol Vamos a subir a Líbano muchachos Muchachos Pues vamos mostrando la subida Ok, esperamos que son más o menos 30 kilómetros Ya estamos saliendo De almorzar Pues ya almorzamos mucho Casi todo nos coge el sueño Pero pues aquí vamos a pasar el puente El Magdalena El Magdalena, gente De Bec and Roll Líbano ¿Las qué? 4 y 44 Las 4 y 44 Comenzamos el cruce hacia Líbano Vamos a ver Es una ruta desconocida Por mí y por él O por él y por mí Pero pues vamos a ver cómo nos trata Cuántas horas nos echamos No sé cuánto tiempo hay Porque revisamos Y por esos lados no hay señal Entonces más o menos le ponemos por ahí unos 30 kilómetros Bueno, vamos para el segundo día De este fondue Miren el banquete que nos estamos comiendo Caldito, chocolate con pan Y ya está medio van de jota Porque hoy es el día de subir a Letras No alcanzamos a llegar a Líbano Llegamos faltando del cruce Subimos 10 kilómetros Y buscamos un hotel Y ahí fue donde nos estacionamos Y hoy arrancamos subiendo De una vez ¿Cuánto falta? 70 kilómetros para Letras 70 kilómetros para Letras Y bajar Bueno, aventuramos a ver cómo nos va el día de hoy Aquí pues nos quedamos Donde pasamos la noche Donde nos salvaron Porque ya íbamos muy muy limpios Y nos faltan Bueno Como 23 kilómetros Allá al fondo es Líbano Y aquí vamos nosotros Bueno, ya pasamos Líbano Vamos hacia Murillo Toda esta zona Es una zona cafetera Si te gusta el café Es muy bonito Unos paisajes Wow Muy muy lindo Todo esto Solo café Y allá al fondo Se ve ese pueblo Que es Líbano Bueno, los dejo porque ya me está dejando este monte Bienvenidos a Murillo Súper recomendadísima Una ruta 5 estrellas Toda Desde Bogotá Faca Llegar a Cambao Líbano Y hasta Murillo Un 5 de 5 Dura O sea, dura claramente Pero esas subitas Divertidas Curva, curva Sube, baja Se disfruta mucho la verdad Allá viene El Richie Parker Ahí Bueno, estamos aquí en Murillo ¿Cómo le fue Richie? Bien, ya va sufriendo Los últimos kilómetros Ya sufriendo La espalda La espalda duele mucho Y las manos No me puedo agarrar bien Con este paquete Pero bien Chévere esa ruta Full recomendada ¿Sí o qué? Bonita Es muy bonita Y es durita Tiene sus curvas Uff, curvas Bueno, vamos a almorzar un poquito Y vamos a ver Qué es el plan del día Si seguimos o qué Todo eso es Murillo Están como en ferias Bueno Nos quedan 58 kilómetros En los cuales No sabemos Cómo es la ruta Más o menos Calculamos Que toca subir 1700 metros De desnivel Pero pues no sabemos Cómo nos va a tratar Son las 3 y 15 Yo creo que vamos A llegar arriba Por ahí en 2 horas y media 3 Entonces Ahí vamos Mi gente Bueno No les había contado A la final Nos quedamos en Murillo Porque llegamos muy de noche Y pues no íbamos a aprovechar Ver El nevado Bueno Y las vistas Llevamos andando Llevamos 5 kilómetros De Murillo Y madrugamos tipo 7 Para salir a ver El nevado Ya vimos una parte del nevado Una cara Es muy lindo Allá Allá queda el nevado del Ruiz La ruta está muy bonita Muy bonita Súper recomendada Qué bonito Todo En esta ruta hemos visto Todo tipo de naturaleza Desde la más tropical Hasta esta Que es el frailejón Ya que llegamos como una Solo Solo frailejones Vemos esta montaña Que ya es que nos indica Que estamos en el páramo Páramo Listo Esta Vegetación no se da En clima Templado Frío No Sino ya en el páramo 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 Y es muy bonita La vista Está el nevado No se si lo alcanzan a ver Bueno Ya estamos aquí en el alto de letras Qué ruta tan chévere Hacia allá Uno sube de marequita a letras Y nosotros hicimos un recorrido Por las montañas A bajar Al 8 Como vía hacia Manizales Pero ya subimos Qué ruta tan chévere La carretera limpia El carro es full bien Hay paraderos Vemos para no comer No La ruta Tocó repetirla Va a tocar hacer un Un combo Un grupo Para Venir y hacerla Y aquí ya estamos comiendo Creo que todo el mundo Conoce este parador Y ya Y ahora Hacia marequita Y ahí No sé qué iremos a hacer Yo creo que vamos A unas cascadas O algo así Y flota Y palacas A venir Una semana entera